Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y sobre todo cuando se trata de la felicidad, porque ya está con nosotros Gaby Pérez Islas y nos va a explicar por qué, al parecer, el ser humano no cree en la felicidad, ¿verdad? No la incluimos, por ejemplo, como les decía hace rato, en la lista de deseos para el 2015, poner ser feliz. Debería ser un propósito, tienes toda la razón. Bienvenida, mi querida Gaby. Bienvenida. Muchas gracias. Platícanos qué sucede con los humanos. Muchas gracias. Fíjate que tenemos muchos propósitos siempre, pero los propósitos no los aterrizamos y entre ellos incluimos cosas muy superficiales, ¿no? A lo mejor, pues, bajar de peso, ir a algún lugar. Eso es salud y no está tan superficial, pero es muy bueno. Pero nunca ponemos ser feliz, porque en primera no entendemos la felicidad, lo que es. En segunda, no creemos que sea posible. La gente, ellos mismos se boicotean el ser felices y hay que trabajar en eso. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para verdaderamente ser felices? Porque de pronto entendemos, cuando tengamos un trabajo, vamos a ser felices. Cuando tengamos un novio, vamos a ser felices. Cuando bajemos de peso, vamos a ser felices. Cuando nos compremos el coche, ¿qué es? ¿Cuándo llega la felicidad? Y resulta que no es antónimo de triste. Podemos estar tristes y al mismo tiempo ser felices. Te explico. ¡Ah, caray! A ver, ahí va. Porque es triste y contento lo que son antónimos. Pero triste y feliz, no. Porque feliz es una actitud ante la vida, no un estado de ánimo. Y entonces yo puedo tener problemas, puedo tener complicaciones, obstáculos y aún así decidir que sigo siendo feliz. Que enfrento las cosas y que las tormentas de la vida no van a determinar cómo veo yo, cuál es mi visión de la vida. Y que sí es posible mi felicidad. Dame una definición así cortita, ¿qué es entonces la felicidad? La felicidad son instantes. Son instantes de paz absoluta donde siento una comunión con quien soy, lo que hago y lo que es mi misión en esta vida. O sea, ¿no puedes ser feliz todo el día? Exacto. No hay una felicidad 24 por 7. Son momentos, pero es la actitud con la que decido enfrentar el día a día. ¿Puedes tener felicidad cuando estás comiendo un platillo delicioso? Claro, te hace feliz, te hace sentir muy bien. Pero ¿qué nos pasa? Que enseguida la mente, ¡ay, soy una gorda! ¿Para qué me estoy comiendo eso? Te boicoteas. Te boicoteas la felicidad. Claro, lo mismo sucede si estás en una conversación con alguien o si estás trabajando. Puedes decir, ¡ay, estoy feliz! Pero, ¡ah, no, no tengo derecho! ¿Es cuestión de autoestima? Es cuestión de que nuestros pensamientos nos atacan, son nuestro peor enemigo. Y sí, en efecto, la autoestima porque en el fondo pensamos que no merecemos ser felices. Esto es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. ¿Cómo lo trabajo para lo contrario? Pero si tú te lo creyeras, si tú te crees que lo mereces, caminas hacia eso. ¿Cómo hago que me lo crea? Fíjate, yo creo que revisa cuál es tu lenguaje y tu diálogo contigo mismo. En la mañana te despiertas, a lo mejor te ves en el espejo y ¡ay, qué horrible amaneció! Y mira nada más qué cara. Desde ahí empezamos, bueno, tal vez tú no, pero muchos mortales normales, sí, tal vez lo dicen. Y empezamos desde ahí a restarnos a nuestro autoconcepto. En cambio, si tú te saludas, si tú te trataras como tratas a otros amigos, a otros conocidos, a la gente que te encuentras en la calle, si estuvieras a favor de ti mismo y no en contra, otra cosa sería, revisa cómo es tu diálogo interior, cómo te juzgas cuando te equivocas, que te dices, bueno, ya, no pasa nada, es una oportunidad de aprendizaje, o qué bárbaro, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Soy una tonta, ¿no? Que no se lo dirías a tu amiga. Más bien es, cometí una tontería, no es que sea tonta. Se califica la acción, no la persona. Eso me gusta. Y se enaltece a la persona, vamos, sí puedes. Como tanatóloga, me toca ver mucho que cuando mueren los padres, sientes que se murió tu porra principal, quien creía en ti, para quien era su niña o su niño, quien sabía que todo era posible para ti. Entonces, tienes que volverte tú esa voz positiva, que dice que sí es posible, que sí lo merezco. Aunque mis padres no estén conmigo, sigo siendo el hijo de mi padre y de mi madre. Y esa voz, ya no la escucho con el oído, pero la escucho con el corazón. Y sí puedo, y lo decido todos los días. Eso es también cambiar. Ay, qué padre eso de cambiar la actitud, entonces. Cambiar la actitud. ¿Cómo lo ves? La perspectiva. Sí, exactamente, es tu visión, como si la vida tuviera dos emisoras, ¿no? Hay dos frecuencias, AM y FM. Si tú estás sintonizado en una, donde lo único que es, hay queja, lamentación, hay baja autoestima. Si tú decides cambiar, donde estás moviéndote en el agradecimiento, donde te fijas en lo que sí hay en tu vida, no en las piezas del rompecabezas que faltan, ahí entonces estás en una autoestima sólida y firme. Ok, pues vamos a cambiarnos de frecuencia y hay de verdad que abrazar la felicidad, porque está ahí, está en mil momentos, está incluso cuando ves el cielo, ¿no? De pronto, cuando estás enamorado y volteas a ver el cielo y las nubes, ay, como que se siente más rico la vida, así hay que vivir. Es cierto, amigas, y yo, ya sabes que siempre les recomiendo, lean, porque el pensamiento positivo es muy importante. Ya viene mi tercer libro. Ya viene el tercer libro. Entonces, apúrense porque se les va a juntar la chamba. ¿Cómo curar un corazón roto? Elige no tener miedo. Aquí están estos dos. Ahí está. Y el que viene, danos un adelantito. Y el que viene va a ser maravilloso y les va a encantar. Nos lo tienes que traer, Gaby. Ustedes van a tener la primicia y es usar la tanatología como herramienta de vida. No solo la asocien con muerte, asocienla con vida, con ser feliz y con creer que esta felicidad es posible. Gracias, Gaby. Gracias, mi querida Gaby. Gracias a Gaby. Muchísimas gracias. Híjole, qué importante. Bueno, vamos ahora con nuestras queridas Natalias que nos tienen, como siempre, más información súper interesante. Chicas. Échenle las Nats. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.